Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 16 de Septiembre He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 Oigo a muchos que hablan de su apostasía, de haberse apartado de Dios. En lo personal, no me gusta la palabra, pero debo reconocer que sí, nos apartamos. Los que le dan la espalda a su primer amoado, a su mayor gozo en la vida, se encuentran en un terrible dilema, porque lo que eran antes ya no lo son, y no logran encontrar el camino de regreso a casa. Tengo un mensaje para esas personas. Dios sigue acordándose de ti. El corazón de Dios te busca, y Él se compadece de ti. Es más, quiere que vuelvas a casa. Una vez que des la vuelta para volver, verás que las puertas están abiertas. Nunca se cerraron. No se cerrarán mientras Jesús esté a la diestra de Dios Padre. Pero aquí está lo que más me duele. No puedes lograr que algunos tomen esa decisión cuando les hablas del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Por alguna razón, tienes que predicar el juicio y el infierno para lograr que la gente avance en la dirección correcta. Ya sea que lo hagan o no, cumpliré con mi obligación, y daré mi testimonio bíblico de que Dios es misericordioso, compasivo, y que desea recibirte con los brazos abiertos. ¿Por qué no vuelves a casa hoy mismo? Maravillosa gracia, única salvación, halló perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, el corazón más negro blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Harold Lillenas Oremos, oh Salvador de toda la humanidad, es para mí un privilegio contar la buena nueva de tu gracia a quienes la necesiten hoy. Dame poder para compartir tu gracia con todos los que hoy se crucen en mi camino. Amén. Dame poder para compartir tu gracia con todos los que hoy se crucen en mi camino.